Emotivo momento donde Cristian Ubal le regala su sombrero a una niña. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Cristian Ubal se gana el corazón de cada fanático suyo, cada vez que hace un concierto o algo de este estilo. Sin embargo, no solo sus conciertos son los que se ganan el corazón de millones de fans, sino también pequeñas acciones que tienen los mismos, ya que recientemente sorprendería con un tierno detalle al regalarle su sombrero en pleno concierto en Ciudad Juárez, Chihuahua a una pequeña niña. De esta manera, el pasado viernes, el cantante de botella tras botella cautivaría a miles de personas en su concierto en el estado de Juárez parte de su gira Forajido Tour para cantar sus mejores éxitos. Una persona que se encontraba presente ante el público, luego encantaría en video el gesto que tendría el joven cantante, con una pequeña fanática suya que se encontraba en la zona VIP, y que con ayuda de su madre logró estar cerca del escenario para hacer regalarle un ramo de rosas exactamente al famoso cantautor. De esta manera, la estrella de 23 años se percataría de la pequeña, a lo cual se acercó para recibir el obsequio, y darle a cambio a su característico sombrero mientras le enviaba un saludo de agradecimiento. El gesto de moda lograría que los asistentes de todo el show se emocionaran y gritaran ante el conmovedor regalo, y la pequeña no duda en compartir su felicidad con su gran familia. Sin embargo, no es la primera vez que el famoso cantante observe una cosa apreciada para él, para cada fanático suyo entre sombreros y pañuelos, en lo que el cantante ha regalado para cada fanático suyo, aumentando así el cariño que tiene el público hacia él. Y es que sin duda alguna, los éxitos que el famoso cantautor de Caborca Sonora ha logrado en su corta carrera, están bastante bien merecidos, ya que recordemos que recientemente, el famoso Christian Maval, será reconocido con el premio Evolución Extraordinaria, en la séptima edición del Latin American Music Awards. El joven ídolo de música regional mexicana, también cantará durante esta misma ceremonia, que se transmitirá el próximo 21 de abril totalmente en vivo, en el Michelob Ultra Arena de Madeleine Bay Resort, en Casino de Las Vegas. De esta manera, los organizadores del evento comunicaron así. El premio Latin A más Evolución Extraordinaria, se entrega a un artista joven que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera, logrando alcanzar éxito de manera acelerada en poco tiempo. Destacando así el rápido ascenso de Nodal con 23 años, quien debutaría a los 16, rompiendo esquemas con un estilo propio donde funciona, el sonido clásico del mariachi, con toques exquisitos de acordeón. Esto le ha brindado al mundo de la música regional mexicana, como también mexicana en general, un nuevo giro a este sonido reconocido mundialmente, convertido ahora por este talentoso artista en mariacheño. Entrando rápidamente en el gusto de jóvenes y adultos por igual, ya que sin duda alguna, cada vez que el cantante logra un éxito mundial, no se queda para nada corto. Empezando con 17 años con Adiós Amor, posteriormente con Botella tras Botella, y ahora ya no somos ni seremos. Tres canciones que se han vuelto sumamente famosas, y que a pesar de cualquier tiempo, seguirán sonando hasta el día de hoy, como también para días futuros, meses y también años. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Oval, como también saber exactamente qué pasa con él en todo momento. Te recomiendo que te suscribas a este canal y dejes tu like, además de compartirlo con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con el famoso cantante de Regional Mexicano. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.